Respecto de lo que decía Huarte, me parece un discurso no optimista, pero sí en el sentido de dar un apoyo al gobierno, que esto no necesariamente implica en términos, o por lo menos yo no lo entendía en términos partidarios, sino la gobernabilidad de todos. Porque más allá de que hayan votado o no a Mauricio Macri, lo cierto es que hoy es el presidente de todos los argentinos, si le va bien a Macri, no es que le va bien al PRO, a los macristas o a Cambiemos, sino que nos irá bien a todos, y si le va mal, nos va mal a todos. Me parece que volver a ese punto, que muchas veces por las diferencias que tenemos, por la famosa grieta, por los enfrentamientos políticos, nos olvidamos buscando que al otro le vaya mal, no entendemos que si a la gestión le va mal, esto impacta en todos nosotros. Y Frigerio, bueno, creo que también tiene una mirada un poco más optimista, tal vez de la que tenemos algunos, entendiendo mucho, y en esto hace hincapié el gobierno, creo que es debatible, respecto de las condiciones de la política internacional y de la economía internacional y cómo impactaron en la Argentina. Que es el discurso que está manteniendo el gobierno. Después con el tema de las presiones tributarias, yo estaba en mesa con empresarios y bueno, algunos discuten, que la presión tributaria sigue siendo enorme, pero me parece que puso como algunos ejes que está bien discutir cuando hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a pasar con el presupuesto, como se lo preguntaban, y me pareció sensato y responsable, no, irresponsable, irresponsable que no pronostique respecto de cuándo termina la recesión. Me parece que ya estamos medio cansados de los pronósticos y que el gobierno ya aprendió también.